Servicio de amor Nos ubicamos en un lugar cómodo, adoptando una posición relajada, cerrando los ojos y respirando profundamente. Inhalando amor, exhalando impurezas. En el nombre de la divina presencia de Dios yo soy. Iniciamos este servicio de amor divino, visualizando llamas de color rosado sobre nuestras cabezas, descendiendo sobre nosotros una paloma blanca, que es el patrón electrónico del Espíritu Santo Cósmico. Así decimos el Ben Creator Spiritus. Bení Creator Spiritus, mentes tuorum visita, Imple superna gratia, quae tu creasti pectore. Repetimos mentalmente. Ben Espíritu creador de los tuyos, tu mente a visitar, a encender en tu amor los corazones, que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor, y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú, poder de la diestra paternal, tú, promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentimientos, los afectos inflame con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa el pérfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Demos también al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanzas, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Manteniendo los ojos cerrados y el cuerpo relajado, sentimos la presencia del amor divino en nosotros, que nos envuelve por completo en un campo de color rosado. Con el profundo amor que puede existir en nuestros corazones, invocamos la divina presencia de la Madre Divina Cósmica, con el Salve Regina. Salve Regina. Salve Regina. Raíz, salve puerta, de la cual al mundo nació la luz. Cózate gloriosa, Virgen gloriosa, más que todas hermosa. Salve, oh Virgen, agraciadísima, y por nosotros, ruega al Cristo. Con inmensa dulzura y plétoras de amor divino, invocamos a la amadísima Madre María. Ave María, gratia plena, dominas te cura, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui, Jesús. Sancta María Mater Dei, ora pronobis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostrae. Amén. Sancta María, llenos de gracia y de la presencia de nuestra Madre, respiramos profundamente, disfrutando este momento celestial. Recogidos internamente, demandamos que sea descargada en nuestros mundos la santa humildad y que reconozcamos nuestra personalidad como servidores de la divina presencia de Dios yo soy. Allí realizamos el Magnificat. Magnificat anima mea dominum, et exultavit spiritus meus, in Deo salutari meo, quiare spexit humiliataten, ansi yae suae. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de su siervo, porque desde ahora me llamarán bienaventurado todas las generaciones, porque me ha hecho cosas grandes el Omnipotente. Es santo su nombre. Su misericordia va de generación en generación para los que le temen. Ha empleado la fuerza de su brazo. Ha confundido a los engreídos en el pensamiento de sus corazones. Ha derribado a los poderosos de sus tronos, y ha levantado a los humildes. Ha colmado de bienes a los hambrientos, y ha enviado a los ricos con las manos vacías. Ha recibido a su siervo Israel acordándose de su misericordia, como había dicho a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia por siempre. Amén. En el nombre de la divina presencia de Dios yo soy en cada uno de nosotros, solicitamos a los benditos seres del rayo rosa, que inunden nuestras vidas, la de nuestros familiares, amigos, la de todos los seres humanos de la tierra, todas las ciudades y países del planeta, y todo el cosmos de puro amor divino. Amada Madre Divina Cósmica, amado Espíritu Santo, amado Pablo el Veneciano, amada Leida y Robuena, amados Orión y Angélica, amados Chamuel y Caridad, amados todos, que todos estos seres de luz se queden con nosotros dándonos sus bendiciones de amor divino eternamente. Amén. Llenos de amor, envueltos en un campo rosado, nos quedamos relajados, absorbiendo el amor divino proveniente del Padre, disfrutando este momento especial. Llenos de amor, envueltos en un campo rosado, nos quedamos relajados, 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 Gracias.